¡Hola dibujantes! Ya es jueves, toca vídeo de dibujo y hoy vamos a seguir con el tema de las texturas y vamos a dibujar fuego. Voy a empezar marcando con lápiz lo que sería un diseño sencillo de como una llama de fuego. Esto lo hago haciendo como la forma de una gota y luego le voy añadiendo como las pequeñas llamitas, que lo hago siempre haciendo curvas. Nunca pongo ninguna, digamos, ninguna arista. Es como si dibujases tribales, ¿vale? Se hacen curvas y los picos. Luego empiezo a meterle lo que es el color más vibrante, el más claro que voy a utilizar. Voy a utilizar tres. Y lo que hago es dejar lo que es el centro en blanco. Aquí tenemos que tener en cuenta que cuanto más zona blanca haya en el centro, se supone que con más intensidad brilla ese fuego, esa hoguera. Hay fuegos que se ven como un poquito más apagados, otros que son como más intensos. Siempre va a depender, pues eso, de ese trozo blanco que reservemos. Luego añadimos un segundo tono y también siempre así como a pinceladas hacia adentro. Si podéis utilizar un rotulador que tenga punta de pincel, mejor que mejor. Yo voy jugando un poco con las dos puntas pincel para que se vaya integrando un color con otro. Y al final utilizo un tono un poquito más oscuro como para remarcar alrededor ese fuego. Y este es como el, digamos, el que le da el color principal al fuego. Hay fuegos que son más rojos, vamos a dibujar fuegos verdes, vamos a dibujar fuegos del color que queramos. Y un truquito para que nuestro fuego se vea muchísimo más luminoso y más brillante es pintar el fondo en un negro lo más puro posible. Aquí yo estoy utilizando este rotulador de Tiger que me parece que tiene un negro súper puro. A mí me encanta este rotulador para rellenar así zonas grandes porque además son muy baratitos. Lo siento porque no se puede conseguir fuera de Europa. Es una tienda, si no recuerdo mal, de Dinamarca. Creo que la tienda es de Copenhague. Aquí habéis visto que, bueno, le hice como una muesquita más y es lo bueno de trabajar con un negro puro. Que si quieres luego repasar lo que es la forma no tienes ningún problema porque el negro puro te va a tapar cualquier posible fallo. Voy a dibujar lo que serían los tronquitos también en los que se reflejaría un poquito lo que es la luz. Y luego con el mismo negro le voy a dar un tono en la parte baja muy, muy, muy oscuro. Pensad siempre que el fuego es una luz tan fuerte que todas las sombras que va a crear van a ser totalmente negras, totalmente oscuras. Siempre va a ser muy extremo. Donde hay un blanco muy blanco va a haber un negro muy negro como contraposición en esa sombra. De hecho vamos a hacer aquí una figura para enseñaros un poco cómo se colorearía un personaje que está al lado del fuego. Utilizo el tono más clarito de lo que es el fuego para darle esos reflejos en la piel, en los sitios donde más estaría incidiendo la luz de esa hoguera. Y las sombras del otro extremo de la cara directamente las hago con negro porque lo que nos interesa es que se vea que realmente la luz en ese lugar es extrema. Así que no os tengáis miedo de meter unas sombras totalmente negras pensando siempre un poco cuáles serían las formas tridimensionales de la figura a la que le estéis dando sombra. Ya puede ser una persona o un objeto y bueno así es un poco como quedaría al final. Vamos a hacer lo mismo con otros tonos para que veáis que realmente podemos dibujar fuego del color que queramos y tanto fuegos cálidos como fuegos en el color que más os apetezca. Lo importante para mí es siempre elegir tonos que sean bastante vivos. En este caso estoy utilizando azules y si os fijáis estoy utilizando un azul que para los tonos que yo suelo utilizar que suelen ser bastante neutros pues estos tienen mucha mucha intensidad. Y como no estoy grabando un vídeo y pasa una ambulancia así que nada tenéis una ambulancia de fondo. Aquí vuelvo a hacer lo mismo le estoy metiendo ese negro alrededor para dar más la sensación pues eso de llama, de intensidad, de luz. Voy a hacer una cosa porque las llamas anteriores no las he perfilado y bueno quiero que sepáis que también se puede hacer perfectamente haciendo lo que es el artline. He cogido la herramienta, la Cocoiro Letter Pen porque me gusta mucho que tiene un trazo muy fino. Cuando estamos dibujando fuego el fuego es algo que no pesa nada así que cuanto más finito sea el trazo mejor. Aquí de todas maneras como encima el fondo va a ir en negro tampoco importa demasiado cómo será ese trazo. Pero lo que me gusta mucho de la Cocoiro es que ya veis que seca inmediatamente así que ha sido perfilar y borrar sin ningún problema. Esta vez lo voy a hacer con los rotuladores Sakura Koi para que veáis que se puede hacer tanto con Copic como con otros rotuladores como con lo que queráis, como si queréis con lápices de colores. Aquí vamos a hacer un fuego en tonos verdes. Este me recuerda un poco al fuego de Maléfica de la película de la Bella Durmiente. Y esta vez solamente le he metido dos tonos porque bueno me parece que tenían suficiente intensidad como para dar entre ellos dos esa sensación de fuego muy brillante. Y en esta ocasión lo que voy a hacer como cosa diferente para que con cada pequeña hoguera o pequeña llama os vaya enseñando una cosita distinta. Aquí lo que voy a hacer es dejar alrededor como pequeños puntitos en blanco que esos puntitos serían un poco como esas chispitas, esas brasitas que a veces sueltan las hogueras y se quedan así como un poco suspendidas en el aire. Así que bueno no sé, ¿qué os parece? Creo que es bastante sencillo. Y hasta aquí el vídeo, espero que os sirva. Sí que es verdad que es muy diferente cuando dibujas fuego en papel, fuego o cualquier cosa que tenga luz en papel a cuando lo haces digitalmente que te puedes ayudar metiendo tantos efectos, tantas capas por encima en modo brillo absoluto. Pero bueno, en el papel tienes que respetar siempre que el brillo sea el blanco del papel, así que esta es la manera más simple, más sencilla en que se me ocurre cómo enseñaros la manera de dibujar fuego. Por supuesto es un fuego como muy cartoon, muy para cómic, no es nada que sea demasiado realista. Si vuestro estilo de dibujo es hiperrealista, por favor no sigáis mis vídeos porque entonces no os van a servir para nada. Aquí la realista soy yo. Y ya no tengo nada más que decir, ¿no? ¿O sí? Ah bueno, os cuento que ya tengo toda la lista de texturas o todas las que se me han ocurrido para hacer en los próximos vídeos. Y sí que os hago un poquito de spoiler y os enseñaré cómo dibujar diferentes tipos de metales, os enseñaré cómo dibujar diferentes tipos de estampados de animales. Y no me acuerdo qué más había por ahí, pero bueno, había algunas cosas como muy interesantes. Así que si no os queréis perder ninguna, voy a empezar a decir suscribíos porque es que nunca lo digo y creo que estoy perdiendo gente por el camino. Por favor, si no te quieres perder ninguno de mis vídeos, suscríbete, dale a la campanita para no perderte ninguna de las notificaciones. Y nada más, que nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, dibujad mucho. Otra cosita para los que os suscribís y activáis la campanita es que también nos avisan cuándo hago un directo. Y eso está muy guay porque últimamente suelo trabajar en directo. Así que nada, si queréis estar ahí, que un poco nos hacemos compañía mientras yo trabajo. Vosotros me hacéis compañía a mí y yo os hago compañía a vosotros. Así que suscribíos. La campanita. Chao.